Yo de la cumbia Cumbia en veros Paso De tumba y tambor ¡Vamos a bailar! Cumbia en veros Yo de la cumbia Cumbia en veros Cumbia en veros Cumbia en veros Yo de la cumbia Cumbia en veros 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 Yo de la cumbia Cumbia en veros Cumbia en veros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!